Evangelio de hoy Primera lectura Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, Jesús también debía participar de esta condición, para reducir la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Porque él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, en consecuencia debió haberse el semejante en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios. A fin de expiar los pecados del pueblo, y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor se acuerda de su alianza eternamente El Señor se acuerda de su alianza eternamente Dad gracias al Señor, invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas a los pueblos Cantadle al son de instrumentos Hablad de sus maravillas El Señor se acuerda de su alianza eternamente Gloriaos de su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor Recurrid al Señor y a su poder Buscad continuamente su rostro El Señor se acuerda de su alianza eternamente Estirpe de Abraham, su siervo Hijos de Jacob, su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra El Señor se acuerda de su alianza eternamente Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac El Señor se acuerda de su alianza eternamente Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Jesús fue con Santiago y Juan A casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Y se lo dijeron de inmediato Él se acercó y la tomó de la mano Y la hizo levantar Entonces ella no tuvo más fiebre Y se puso a servirlos Al atardecer Después de ponerse el sol Le llevaron a todos los enfermos y endemoniados Y la ciudad entera se reunió delante de la puerta Jesús sanó a muchos enfermos Que sufrían de diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero a estos no los dejaba hablar Porque sabían quién era Él Por la mañana antes que amaneciera Jesús se levantó Salió y fue a un lugar desierto Allí estuvo orando Simón salió a buscarlo con sus compañeros Y cuando lo encontraron Le dijeron Todos te andan buscando Él les respondió Vayamos otra parte A predicar también en las poblaciones vecinas Porque para eso he salido Y fue por toda Galilea Predicando en las sinagogas de ellos Y expulsando demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un saludo en esta nueva jornada Junto a Jesucristo joven El día de hoy tenemos un mensaje Muy alentador Positivo dentro del Evangelio La sanación El servicio La oración Y la elección Jesús restaura La vida por el servicio Después de participar En la celebración del sábado En la sinagoga Jesús entra en casa de Pedro Y cura a la suegra de este La curación hace que la mujer Se ponga de pie Y atienda a los demás No sé si alguna vez Nos hemos preguntado ¿Qué pasaba con las familias De los apóstoles? ¿Quién las mantenía? Si el Evangelio es tan claro Y dice Y dejándolo Todos los siguieron Sin embargo Vemos que Jesús No olvida a las familias De sus seguidores De aquellos que lo han dejado Todo por seguirle Jesús está allí también En medio de ellos Incluso les cura Con la suegra de Pedro Una vez recuperada La salud y la dignidad Empieza a servir a las personas Jesús no solamente sana A la persona Sino que sana Para que la persona Se ponga al servicio De la vida Sobre las curaciones Jesús acoge A los marginados Al terminar el día Ya cuando va cayendo La tarde Los enfermos Y los poseídos Eran las personas Marginadas En aquella época No sabían a quién acudir Estaban a merced De su suerte La religión Los consideraba impuros No podían participar En la comunidad En el pueblo Era como si Dios Los rechazara Y los excluyera Jesús los acoge Sin embargo Y así aparece En qué consiste Esta buena nueva Acoger a los marginados Excluidos Y reintegrarlos En la convivencia De la comunidad Otro punto Es permanecer Al lado del Padre Es hacer oración Jesús aparece rezando Hace un esfuerzo Muy grande Para tener este tiempo Y el ambiente apropiado Para rezar Quizás muy diferente Al nuestro Que en que En tanto ajetreo Que tenemos Qué rato le dedicamos A Dios En nuestra oración En nuestra unión con Él Para poder estar a solas Muchas veces Los evangelios Nos narran Que Jesús Se alejaba En silencio Jesús mantenía Viva en sí Su conciencia De misión Mantener viva Esta conciencia De misión No encerrarse En el resultado Obtenido Jesús se volvió Conocido Todos iban Detrás de Él Todos lo buscaban Y sin embargo Jesús Tenía ese tiempo Para cada uno De ellos Hay malentendidos En el grupo Pero Realmente Cuando uno Quiere seguir a Jesús Pues tiene que Afrontar también Estas dificultades Estos malos entendidos Para nuestra reflexión Personal Podemos tomar Dos puntitos Jesús Primero No ha venido Para ser servido Sino para servir La suegra de Pedro Empieza a servir Yo Hago de mi vida Un servicio A Dios Y a los hermanos Y hermanas Como es mi servicio Y segundo Jesús mantenía Viva la conciencia De su misión Mediante la oración Como es mi oración Como es mi fe Que hago yo Eres pan Que se hace vida Eres siempre Una esperanza Y un perdón Jesús 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 Junto a ti Nace una cruz Maestro bueno Hazme un apóstol incansable En hacer el bien Y en hacerlo bien Buscando a los que siento Más lejos de mí Si te gustó nuestra reflexión Dale un like Y comparte Haz que otros hogares Se llenen de la palabra de Dios Jesucristo joven 3.0